Ana Vázquez, siguen los efectos colaterales de la toma de posición del Gobierno Nacional a través de la figura del Ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación a la deuda y los acreedores. Crisis de la deuda, acreedores en pie de guerra, bueno, dos de los seis grupos de acreedores más de mayor influencia, de mayor peso y que más condicionan esta negociación han decidido formar un frente común. Estamos en comunicación telefónica con Jorgelina Dorosario, editora de la agencia Bloomberg News. Muy buenas tardes, Jorgelina. Hola. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Jorgelina, bueno, frente común contra el Gobierno y en una posición de fuerza de dos de los grupos de tenedores de bonos. ¿Quiénes son y por qué son tan influyentes? Grupos, ¿no? Que son BlackRock y Fidelity, cantidad de bonos que tienen de Argentina, ¿no? Son, algunos también tienen bonos provinciales, pero específicamente ahora se están formando para lo que es la deuda soberana. Ya sabíamos, en realidad, todos los fondos que habían detrás de las tenencias de los principales bonos argentinas. Lo que estamos empezando a conocer ahora, Luciana, es que se agrupan, ¿no? Juntan voluntades para sentarse en una mesa de negociación y tener más poder frente al Gobierno Nacional, ¿no? Una vez que vos sos grande como un grupo de acreedores y vos vas a buscar otro que más o menos pueda tener sus mismas características de los bonos que compraste específicamente, van armando grupos. Esto es muy normal en las reestructuraciones de deuda en cualquier país. Ahora lo estamos empezando a ver en Argentina de cara a, bueno, una fecha muy cercana en la que el Gobierno quiere tener todo resuelto, que es marzo 31. Claro. Jorgelina, Blarro y Fidelity, ¿qué porcentaje de deuda tienen de la deuda soberana total? Bueno, esa es un dato y una buena pregunta, básicamente, porque no se conoce el porcentaje total. Ellos están, digamos, a informar públicamente el total de porcentaje, ¿no? Nosotros tenemos datos compilados desde Bloomberg que muestran que tienen las mayores tenencias, pero la verdad es que no hay un porcentaje específico porque podrían tener incluso aún más de lo que está revelado. ¿Recordás, Luciana, cuando hace el piquiloso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía, bueno, no sabemos bien cuánto tienen todos los bonistas? Sí. Es el mismo caso en este caso de soberano. Ahora bien, también te quería contar que publicamos recién hace unos minutos, que es una nueva información. Hay otro grupo que se armó por el tema de la deuda soberana. Es otro estilo de bonistas. Son bonistas que se los conoce como los fondos más de cobertura, que en inglés se conoce como Hedspan. Están liderados por un fondo que se llama Monarch. Y ellos son los que también tienen a los ex abogados de Elliot como asesores legales. Así que ya vamos conociendo esta información de Wilson en un momento. Vamos conociendo más grupos que se van formando por las negociaciones de la deuda argentina. ¿Por qué subrayás el dato de que son ex abogados de Elliot? Explícanos de qué se trata. Bueno, específicamente porque eran miembros que componían Elliot Management, que era el fondo, digamos, que litigó bastante contra Argentina en el 2014. Recordemos todo el precedente que dejó la Argentina con el tema de, bueno, el juez de Viesa. Todos esos años en que fue bastante difícil para la Argentina e incluso terminó entrando en el juez técnico. Claro. Hay ex miembros de ese fondo específicamente o de abogados de ese fondo que ahora están trabajando con este grupo específico. Tienen un perfil mucho más, sí. Sí, decime, ¿un perfil mucho más? No, tienen un perfil distinto, ¿no? No tienen ese perfil de como los fondos buitres como los conocemos, ¿no? No es un perfil de litigio inmediato. Claro. Pero es un factor a tener en cuenta, específicamente, Luciana, ¿por qué? Porque este nuevo grupo liderado por Monarch, ante todo, tiene bonos de los canjes 2005 y 2010 de Argentina. Ajá. ¿Por qué eso es significativo, Jorge Lina? Porque esos bonos tienen estas, ¿te acordás?, famosas cláusulas de acciones colectivas en los contratos. Cuando tenés que juntar un porcentaje específico para cambiar las condiciones de un bono, había dos tipos de cláusulas. Una de las cláusulas eran antes del 2014 y otra de las cláusulas son las que, bueno, fueron las nuevas emisiones de deuda a partir del 2016 con el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Estas cláusulas, digamos, más exigentes para buscar los porcentajes, el consenso, en algunos casos del 75%, en otros llegan hasta el 85%, hace que sea mucho más fácil para los grupos, si se juntan, bloquear algún acuerdo que no les gusta. Claro. Entonces, ahí está también la clave detrás de este grupo nuevo que te estoy contando. Ahora, Jorge Lina, tengo dos preguntas. La primera, el grupo que han formado BlackRock y Fidelity y que vos lo distinguís en cuanto a su perfil del otro grupo, del nuevo grupo que se conoció hoy. ¿Este grupo de BlackRock y Fidelity tienen un ánimo de litigiosidad mayor? ¿Se consideran fondos buitres o estamos lejos de ese perfil? No, no. Ninguno de los dos grupos están basados en ese perfil. Lo que sí se diferencia más que nada es en el tipo de inversiones que hacen, ¿no? El grupo de Fidelity y de BlackRock son más lo que se llama como Real Money y, en cambio, están liderados por Monarch, es lo que te comentaba, ¿no? Porque buscan un poco más de activos, un poco más riesgosos, ¿no? No solo de Argentina, sino de otros países que pueden tener tasas un poco más riesgosas porque buscan retornos más grandes. Ahora, Jorge Lina, lo llamativo es que esta conformación de frentes comunes de negociación se dan después de la presentación del ministro Guzmán en el Congreso el miércoles. ¿Es una reacción directa al tipo de retórica más agresiva que puso en escena el ministro Guzmán, avalada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la medida en que enfrenta al FMI, y por el presidente Alberto Fernández en la medida en que ratificó algunas interpretaciones de la vicepresidenta? ¿Es una reacción directa a eso? La verdad es que no necesariamente porque, te comento, estos fondos vienen charlando ya hace bastante por el tema de la deuda argentina, ¿no? Una vez que se conoció el resultado en las elecciones por allá en diciembre, empezaron los primeros rumores de algunos fondos que se estaban juntando, que se estaban agrupando, y nosotros empezamos a tener finales más claras de que esto estaba sucediendo entre mediados y fines de enero, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso de chequear información, porque hay fondos que no quieren decir públicamente que están juntos, y nosotros vamos detrás de esos datos. Ahora, te hago otra pregunta, Jorgina, entonces antes, ¿es una reacción directa al triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que, a ver, no sé si podemos ser contrafácticos en este sentido, si hubiera sido distinto el resultado electoral y si Argentina tuviera que reestructurar. Estamos ante una reestructuración de la deuda, todavía no sabemos el formato, todavía no sabemos qué bonos va a incluir. Si hubiera reestructurado otro tipo de gobierno, si eso hubiera sido el caso, estos grupos igual se van a formar, porque quieren juntar voluntades, quieren tener, como te decía, poder en la mesa de negociación, y están para eso, ¿no? Es una pelea árdua, son partes, digamos, que quieren objetivos distintos, no es fácil, y agruparse a veces y juntar voluntades es más fácil a la hora de, bueno, querer negociar. Jorge Lina, ustedes también tienen información en relación a que el asesor legal de este frente común que han formado BlackRock y Fidelity, el estudio White & Case, se encontró con el gobierno argentino. Así es, sí. ¿Qué versiones hay, qué versiones periodísticas hay en relación al tipo de diálogo que están teniendo? Es decir, abogados de estos frentes de acreedores poderosos y que a un peso en la deuda están teniendo ya reuniones con el gobierno. El gobierno específicamente lo que es el equipo económico está recibiendo fondos, lo hizo durante la campaña, lo está haciendo ahora, obviamente ahora con otro color y otra intención, incluso antes de que hablara Martín Guzmán en el Congreso esta semana, cuando el gobierno lanza el cronograma de deuda, ese cronograma de deuda, digamos, la negociación que vuelve a poner la fecha el 31 de marzo como el cierre de esas negociaciones, tuvo anticipado de alguna manera, el gobierno se lo anticipó, algunos fondos en reuniones que tuvieron en el Ministerio de Economía, el diálogo está, ¿no? Hay que ver, digamos, si está en todo momento y para cada operación. Claro. Los fracasos que tuvo el gobierno nacional, específicamente el Tesoro, a la hora de negociar la deuda en pesos, en algunos casos muestra algunas rispideces y, bueno, propuestas que no están 100% conversadas. Hay que ver qué pasa de aquí en adelante con lo que es más la deuda del país. Esas rispideces pueden relativizar este análisis, la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía sostengan una retórica pública más combativa, pero puertas adentro a la hora de negociar con los bonistas están intentando construir un territorio común para acortar las diferencias y llegar a una resolución en relación a la negociación de la deuda. En mi opinión, cuando globalmente ves las estrategias que tienen los gobiernos a la hora de negociar deuda, la carta del default y la amenaza del default está siempre, ¿no? Es una de las herramientas que tienen los gobiernos para negociar. El problema grande que se vio, obviamente, fue con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando dijeron, no podemos pagar capital, no podemos pagar capital, no podemos pagar capital, y después pagaste el capital, digamos, la señal positiva es que no entraste en incumplimiento de pago, que es muy bueno para la Argentina porque hubiera incluso complicado más las negociaciones, y un default, todos lo sabemos, no es bueno para la economía, pero al mismo tiempo, bueno, te mostraste en una posición un poco más débil al hacer una amenaza que después no se cumplió porque terminaste pagando. Entonces, la amenaza esa siempre está. Y vamos a ir viendo cómo los bonos suben, bajan a lo largo de esta negociación con respecto a datos certeros y también a rumores, ¿no? Porque los hay todo el tiempo. Dos cuestiones, Jorgelina. La afirmación y la expectativa que estableció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso en relación a que el equilibrio fiscal recién se lograría en 2023, en el año 2023. ¿De alguna manera alerta a los bonistas de cómo van a financiar el pago de la deuda si no es por el lado del ajuste y del recorte fiscal? Bueno, es una buena pregunta porque básicamente también ahí hay datos incompletos, ¿no? Lo que hizo Guzmán fue trazar tres escenarios en el Congreso. No quedó claro cuál de los tres eligió. Al leer las transcripciones, al hacer preguntas más específicas al equipo, no, digamos, fueron tres escenarios que se plantean sin ninguna elección en particular a la que hizo. Sin embargo, nos estamos olvidando de un actor importante, el Fondo Monetario Internacional. Una misión del organismo está esta semana en Argentina y aunque lo quieran ocultar o dilatar, en algún momento van a tener que presentar la forma, la propuesta, la manera en la que quieren crecer hacia adelante. Sin eso tampoco puedes hacer muchas proyecciones de cómo querés que sea tu equilibrio fiscal o tu superávit fiscal dentro de algunos años. Entiendo que Guzmán específicamente dijo, bueno, planes a cinco o diez años funcionaron antes en Argentina, pero algún tipo de proyección le tenés que ofrecer a los bonistas, algún tipo de proyección tiene que ver el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de calcular cuán sustentable va a ser la deuda. Es deuda versus PBI. Claro. Y eso hay que calcularlo. Ahora, Jorgelina, hoy se esperan anuncios importantes en relación a la actualización de las jubilaciones, por lo menos en torno a la inflación. Se postergó hasta esta tarde, se esperaban anuncios esta mañana, se postergó hasta esta tarde, a las seis de la tarde. Y hay posibilidades, según dicen, dado las buenas noticias en relación al índice de inflación de enero, que estuvo lejos de los cálculos y se estableció en el 2,3%, de que la actualización llegue a un 12%. ¿Ese es un dato que también esperan los bonistas, porque implica el peso de la financiación del sistema jubilatorio es uno de los puntos claves en el déficit fiscal? Te diría que es un dato que se mira, no te diría que es un dato que se espera como otro tipo de datos, pero más que la actualización por porcentaje que vamos a ver dentro de los próximos meses, lo que realmente se quiere conocer es qué va a pasar con la fórmula de actualización. Porque recordemos que estos aumentos que se van a venir en los jubilados y pensionados son hasta que el gobierno proponga una nueva fórmula y esa fórmula se vote y entre y se reglamente. Eso va a ser el indicio hacia si también el sistema previsional es sostenible o no. Creo que ahí está la clave. Estos son los primeros pasos, pero el ojo del inversor, el ojo de también el analista económico va a estar puesto más en la fórmula, en la futura fórmula. La fórmula que es más estructural y no depende de una coyuntura muy datada al presente. Sí, hay que ver cómo quieren que se actualicen las jubilaciones. Esa es la gran cuestión. Ahora, finalmente, Jorgelina, esta retórica encendida del Poder Ejecutivo Nacional en relación a una cuestión de la deuda convertida en una cuestión de soberanía nacional. ¿Preocupa a los bonistas o entienden que eso puede ser el discurso necesario para la política doméstica y la base electoral del Frente de Todos, pero que el gobierno, finalmente, llegado a las negociaciones que se están iniciando, va a tener una mirada más internacional del tema? Bueno, siempre hay un discurso político en estas discusiones. Después están los números, pero el discurso político siempre tiene que estar. Los objetivos hacia el mercado doméstico y hacia los bonistas son totalmente distintos. Entonces, sí seguiría de cerca todas las expresiones que se están dando en torno a qué es lo que tiene que hacer el FMI, si quita sí o quita no, como se estuvo refiriendo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana. Hay expresiones que hay que seguir de cerca, no tomarse todo tan en serio, pero mirarlo y ver cómo avanzan las negociaciones. Porque son varios factores sobre la mesa, son varios intereses. Y bueno, todos ya están dirigiendo básicamente los principales bancos, extranjeros y los analistas que la fecha del 31 de marzo es bastante ambiciosa. Hay muchas cosas para hacer. Recién la semana que viene, según el cronograma del Ministerio de Economía, vamos a conocer cuáles son los bancos que van a asesorar como agentes financieros a la Argentina en cara a la reestructuración de la deuda. Falta mucha información hacia adelante. O sea, una fecha clave para el gobierno, que es la finalización de esa negociación, fijada para el 31 de marzo, los tenedores de bonos sostienen que es ambiciosa, que no se va a cumplir, se va a postergar la resolución de esa negociación. Es muy probable que se postergue, según lo que hablan muchos bancos, muchos analistas que están siguiendo el tema de CERTA. Luciana, recordemos que en lo que es ley extranjera, específicamente ley de Nueva York, que son estos bonos en dólares con contratos con muchas cláusulas, más exigentes, que se negocien, que hay algún conflicto en cortes internacionales en Nueva York, como ya lo hemos vivido en el pasado de Argentina, más o menos en China tendrías vencimientos por 3.000 millones de dólares. El primer, todo interés, el único pago de capital que hay es en octubre de este año, que es un bono que se llama el Global 2020. Son 400 millones de dólares. Estos 3.000 millones de dólares en ley extranjera no es tanto en comparación con otras cifras que se vienen más hacia adelante en el calendario. Si tendrías que usar reservas internacionales para pagarlo, no digo que lo vayan a hacer, pero se analiza que no es un número tan grande en ese sentido. Ahora el 2021 cambia totalmente el panorama. Entonces no sería tan preocupante que se atrase algunos meses más una reestructuración. Recordemos las reestructuraciones más recientes, como la de Ucrania, es una reestructuración que llevó seis meses. Hay muchos documentos de por medio que hay que firmar, que vienen y que van. No es todo, me siento, cerramos el porcentaje y listo. Ahora, en relación a la realidad económica y a la crisis económica argentina, la fijación del presupuesto, por ejemplo, y del plan de gobierno, está atado también a la resolución de esa negociación, la postergación de esa resolución sería crítico para los argentinos, me refiero. Más que, no solo el presupuesto, te diría, te diría que la economía en general, cuando entablas diólogos con empresarios, tanto del país como afuera, están todos esperando a que se resuelva el tema de la deuda. Está todo como en el escenario esperar y ver hasta que se resuelva la reestructuración de la deuda. Incluso creo que es el discurso mismo de la Administración Nacional. Bueno, primero resolvamos este tema, seguimos avanzando en algunos ítems específicos, mientras tanto actualizamos jubilaciones, pero bueno, este tema es fundamental y es prioritario, y hacia eso están apuntando. Muchísimas gracias, Jorgelina Do Rosario, de la agencia Bloomberg News, por estas precisiones y este análisis tan importante sobre los efectos colaterales de los posicionamientos del gobierno y la primera reacción de los tenedores de bonos, los acreedores argentinos de la deuda soberana. Muy buenas tardes, Jorgelina, muchas gracias. Muy buenas tardes, Luciana, gracias a ustedes. Cambiamos de tema, escenario judicial, que en la Argentina también siempre es político, las causas contra el macrismo, operaciones políticas o realmente justicia.